El fortalecimiento del campo ha sido para esta administración una de las prioridades que queremos llevar a cabo de manera fuerte para mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestros campesinos. Es por esto que hoy estamos recibiendo de parte de la Secretaría de Agricultura del departamento y lógicamente es el trabajo comprometido de la doctora Clara Luz Roldán para mejorar las condiciones de nuestra familia bersallense en el sector rural recibimos seis kits muy completos para apoyar a los paneleros de Versalles mejorar la parte productiva y mejorar sus condiciones de infraestructura en muchos de los casi 63 trapiches que tenemos en todas nuestras veredas y corregimientos. Es por eso que estamos celebrando que la cooperativa de paneleros de Versalles, COPAVER quienes están asociados y llevan a cabo estos procesos productivos van a poder recibir una serie de insumos bien importantes para mejorar sus condiciones productivas. Está con nosotros Mauricio Ramírez, director de La Mata quien ha venido llevando a cabo este proceso tan importante para apoyar a este sector productivo fuente de empleo en todo el municipio. Claro que sí, señor alcalde, como usted le acaba de mencionar es un fuerte eslabón de la cadena primaria acá en nuestro municipio que conlleva el grande trabajo de las mujeres campesinas, hombres campesinos de la zona rural que casi con 62 trapiches están sacando hombro a hombro todos sus productos de la mano del sector productivo. Acá pues bien se sabe estos seis kits que se están entregando son unos seis kits muy completos en el cual lleva una batea, una mesa, un remellón, una espátula, un prelimpiador, un recipiente para balso y cachacera en el cual también en la parte de transformación y agroindustria se le está sumando lo que es una máquina pulverizadora y saborizadora para el procesamiento de los productos de la panela. Entonces de bien alcalde aquí con la compañera también ha hecho un buen trabajo en la zona rural recogiendo todo lo que son los asociados porque lo que bien sabemos es que hay que tener las personas asociadas, agremiadas para que un conjunto trabajen para poder sacar proyectos adelante y desde acá de la dirección de Lomata tratar de apoyarnos fuertemente en la cadena productiva y sin darle la espalda nunca al sector productivo. Entonces, aclaramos la palabra de la compañera. GICER es una de nuestras funcionarias de la unidad municipal que hoy está desarrollando una labor articulada con Fede Panela que es la entidad que a nivel departamental agremia a este sector productivo. GICER ha venido llevando a cabo un trabajo de seguimiento, de acompañamiento técnico a estos trapiches, a estos 63 trapiches. Entonces, cuéntenle a la comunidad qué trabajo se ha llevado a cabo y cómo ha sido el proceso. Bueno, alcalde, este año lo que se ha realizado es como la actualización de una base de datos de todos los productores. Se ha atendido básicamente los productores asociados a la cooperativa Copa Ver. Se ha realizado la caracterización de los trapiches, de sus unidades productivas. Pues es muy importante tenerla ya para mirar y para adelantar proyectos como este que es el complemento a muchos de los elementos que necesitan los productores del campo para poder desarrollar bien su trabajo. Muy bien. Y además, pues en los próximos días, ya estamos en un proceso licitatorio, en los próximos días con recursos propios, recursos de la alcaldía municipal, estamos llevando a cabo un proceso de contratación para entregar nuevos insumos, los insumos adicionales a esta cooperativa para fortalecer a nuestros paneleros, porque ha sido, digámoslo así, una gran apuesta que hemos tenido desde la administración para que la cooperativa y todos sus asociados tengan elementos y se fortalezca el proceso de producción, garantizando calidad. Ustedes saben que nuestra panela es una panela orgánica, muy bien estructurada, pero es ayudarnos a fortalecer. Y, lógicamente, ahora la reactivación económica, darles un empujón. Es un convenio que estamos firmando por 24 millones de pesos que se van a entregar en herramientas adicionales. Bienvenido el fortalecimiento del campo y bienvenido todos estos insumos y materiales que van a contribuir a mejorar las condiciones de nuestros paneleros. Gracias por ver el video.